Bien. Vamos a nuestro texto en la página 29. Recuerde que esta página ustedes ya la leyeron porque de aquí ustedes tenían una tarea de sacar los sustantivos concretos y abstractos. Si se acuerdan, ¿no? Ya. Bien. De todas maneras, le vamos a dar lectura nuevamente para hacer un trabajo que está luego. Bien. Tenga la bondad. Vamos a empezar. Jocelyn, por favor, si tú nos ayudas con la lectura, por favor. El asteroide y la desaparición de los dinosaurios. Correcto. Indudablemente, resulta impresionante imaginar cómo el impacto de un asteroide fue capaz de generar un cambio tan definitivo en el planeta. La desaparición de los dinosaurios y el inicio de una nueva era. Científicos señalan que el objetivo que cayó tenía 20 kilómetros de ancho y que la energía generada como consecuencia del impacto fue equivalente a 10.000 bombas, como las de Hiroshima y Nagasaki. Ocurrió hace unos 65 millones de años y aunque se ocurrió y aunque se considera el asteroide como el principal responsable de este fenómeno, resulta que se trató de un conjunto de elementos, entre los cuales tiene vital la importancia del sitio donde cayó dicho asteroide. El impacto del asteroide en una zona costera con poca profundidad y rica en minerales, trajo como consecuencia un gran despliegue de humo, escombros y azufre. Lo que dejó a la tierra, sumida con una oscuridad casi absoluta y aislada de la luz solar. El biólogo Ben Garro concluye que la real causa de la extinción de los dinosaurios fue la ausencia de alimento, que se generó tras la inmensa nube de escombros producida como consecuencia del impacto. Las implicaciones de esto fueron definitivas. Algunas especies lograron adaptarse, variando su alimentación y escondiéndose en madriguera. Y otras. Los dinosaurios, debido a su gran tamaño y a la cantidad de alimento que necesitaban, tuvieron menos posibilidades de subsistir y vieron el final de sus vidas. El sitio exacto del impacto está en la península de Yucatán, en el Golfo de México. El gran cráter es de aproximadamente 300 kilómetros de diámetro y golpeó la superficie de la zona llamada Chicxulub. Según estudios, si el asteroide hubiese impactado en aguas más profundas, nos habría generado la nube de roca pulverizada que fue a parar a la atmósfera. Y entonces, la densidad de azufre y escombros habría sido menor, lo que hubiera permitido que la luz solar siguiese incidiendo sobre la Tierra. Esto habría permitido la reproducción del alimento y de las formas de vida conocidas hasta entonces. Es decir, los dinosaurios no se hubieran extinguido en ese momento. Ok, bien. Gracias, Jocelyn. Entonces, ya todos, como dije, hemos dado nuevamente lectura a este artículo. Nosotros ya trabajamos en este artículo resaltando los sustantivos concretos de los abstractos, ¿no es cierto? Inclusive ustedes ya deben haber enviado eso como tarea al IDUCAI. Algunos ya les califique inclusive, ya. Por favor, ya, si hay, si hay estudiantes que todavía no han enviado las tareas, cualquiera, sea mías o de la MAGI, por favor, tenga la bondad de enviar. Tiene hasta el día viernes para enviarnos, mis hijitos. Verá que estamos hoy miércoles, jueves, viernes, tres días más les doy para que ustedes puedan enviar las tareas atrasadas. Bien, vamos ahora a la página 30. Página 30 del texto. Tenga la bondad. Vamos a leer el numeral 5. Si Maite, por favor, nos ayudas. Maite Pabón. A ver, a la niña Dana Vaca, por favor, tenga la bondad de activar su cámara. Maite Pabón se me fue. Bien, entonces, a pedir de favor a Arom. Ah, bueno, Isa, Dianita, ella me pidió la palabra. Diana Isa, lea, por favor. Numeral 5 de la página 30. Es toda la respuesta adecuada. Ya. ¿Por qué te digo, Diana Isa, puedo leer yo a Sander Barrero? A ver, Sander, ¿qué me decías, mi hijo? Después que lea a Dianita, puedo leer yo. Bueno. Ya, lea a Dianita. Leo el que dice el fin comunicativo. El fin comunicativo de esa lectura es a dar a conocer al lector de las consecuencias de lo que hubiera ocurrido si los dinosaurios no se extinguían. ¿Sigo leyendo? ¿Sigo leyendo? Espérame, mija. Tenemos. A dar a conocer. Tenemos que escoger entre las opciones A y B como respuesta correcta, ¿no? Bien. Ya leíste la A. Ahora lea la B. Dianita. Dar a conocer al lector el impacto que tuvo en la caída del asteroide en la extinción de los dinosaurios. De acuerdo con el texto. Ya, espérame, mija. Que realmente. Ya. Entre la opción A y B que nos leyó la Dianita, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cuál es el objetivo comunicativo de la lectura? La B. ¿El A o el B? La B. La B. Ya, muy bien. Tenga la bondad de encerrar con un círculo la letra B. La opción B. Esa es la verdadera. Bien. Ahora, Sander nos va a leer la siguiente pregunta. Y también la opción A y B. Siga, Sander. El impacto del asteroide, el impacto del asteroide en la península de Yucatán, zona costeria en gran profundidad y rique minerales, impactó que arrastró con los dinosaurios. Arrastró con los dinosaurios. Arrastró con los dinosaurios. De el efecto de bastador de causo el asteroide en la zona llamada Chichu, humo, escombros y azufre, oscuridad casi absoluta y escasas posibilidades de su, de su, de su, de su prevención en la Tierra. A ver, mis hijos, entonces, ¿cuál de las dos opciones le parece a ustedes que es la correcta de acuerdo a lo que leímos? La B. La B. La B. Porque gracias a los esponjos. Exactamente. La letra B. Tenga la bondad de encerrar en un círculo la opción B. ¿No? Ya, estos ejercicios estamos haciendo nosotros para tener una lectura comprensiva. Si lo que leemos, entendemos y comprendemos, ¿no? Bien. Vamos ahora a la siguiente pregunta del numeral 6. Araceli Ramírez, por favor, ayúdeme leyendo. Sí, pero, ya, ¿qué se intenta explicar al comprar el impacto del asteroide con las bombas de Hiroshima de Nagayaki? Sí, ya, a ver, ya, espérame un ratito, ya, mijita, a ver, mis hijitos, hay que poner mucha atención con la lectura, ¿no? Porque si no, no, no entendemos, no vamos a comprender bien qué es lo que debemos hacer. Les explico, dice, ¿qué se intenta explicar al comparar el impacto de este asteroide que cayó en el Golfo de México, ¿no? Con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Les explico que Nagasaki y Hiroshima son dos ciudades en donde cayeron las bombas atómicas. Allá, allá en el Japón. Entonces, esas son las ciudades donde cayeron la bomba atómica, ¿no? Nagasaki y Hiroshima. Y ustedes ya saben que cuando cayó la bomba atómica, prácticamente las ciudades desaparecieron. Cayeron todos los edificios. Casi toda la gente murió. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, los niños que en esa época habían estado ahí, las jovencitas, hasta el día de hoy, producto de esas bombas atómicas, hay problemas con los niños, niñas, personas que nacieron producto del impacto de esa bomba, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, que ya entendemos qué es Hiroshima y Nagasaki, que son dos ciudades donde cayeron la bomba atómica. Dice, ¿qué se intenta explicar al comparar el impacto de este asteroide con las bombas de Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué se intenta explicar? Fueron muy poderosas. Exactamente. Muy bien. Entonces, que el asteroide, que el asteroide fue muy poderosa su explosión. Eso ponga. Que ocurre. Se podría poner que el asteroide. Ya, que la explosión del asteroide fue muy potente. Que la explosión del asteroide fue muy potente. Y era muchas bombas a su vez. Correcto. Eso es. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Maite Sigüencia, ¿me puedes leer, por favor? La dice. ¿Consideras que la permanencia de nuestra especie se va amenazada por eventos naturales como el que extendió a los dinosaurios? ¿Creen ustedes que volvería a pasar eso, sí o no? Sí, porque es un evento natural. Puede ocurrir en cualquier momento. Exactamente. Muy bien. Con la naturaleza uno nunca sabe, ¿no? Entonces, sí, claro, es posible que pueda ocurrir un evento similar. Porque los eventos naturales, nadie puede predecir, nadie puede decir si va a suceder, no va a suceder. Ni siquiera la ciencia está preparada para decir, mire, el día, el día, el día X, Y, de tal mes, de tal año va a producirse un terremoto en X ciudad. No, no sabe. No hay cómo. No sabe. Exactamente. Bien. No puede decir lo que sea, pero exactamente no sabe lo que va a pasar. Correcto, correcto. Muy bien, Jocelyn. Bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Con la siguiente pregunta. A ver, Adonis Chamorro, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor? ¿Consideras que la permanencia de nuestra especie se ve amenazada por eventos naturales? ¿Cómo el extinguió a los dinosaurios? Ya, esa pregunta ya la contestamos. Le acabamos de contestar, ¿no? Bien, la siguiente. ¿Qué pregunta es la siguiente? Adonis, la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo crees que hubiera evolucionado la vida si no se extinguían los dinosaurios? Exactamente. ¿Cómo crees que hubiera evolucionado la vida si no se extinguían los dinosaurios? A ver. Seguiríamos con la amenaza de que nos hicieran daño. Ya, que nos comieran, ¿no es cierto? Israel, ¿qué dices? Yo diría que tal vez el humano tratara de domar a los dinosaurios, aunque sepa que va a ser fallido. Ajá, bueno. En definitiva, si los dinosaurios no hubiesen, no se hubiesen extinguido, la vida del ser humano hubiese sido más difícil, ¿no? Tener que... Sería difícil de tener una vida natural. Claro. Cualquier rato los dinosaurios nos comen. Elementos eléctricos. Ajá. Cualquier rato los dinosaurios nos hubiesen comido. Ellos hubiesen acabado la comida. No teníamos nosotros para comer. ¿No? Pero yo no sé que viviríamos como pica piedra. No te entendí mucho, mijo. No, no. Ah, ya. Ya, Sander, muy bien. Bien, mijo. Bien. Hasta aquí, ¿está entendido, mis guaguas? Sí, sí, profe. Excelente, bien. Bien, vamos ahora, vamos ahora a contestar algunas preguntas en la página 31, ¿no? Antes, antes de la lectura que vamos a tener luego sobre los sismos, ¿no? Bien. Bien, muy bien. Ahora, a ver, antes de eso podemos hacer otra cosa más importante. Verá, vamos a hacer algo más importante antes de pasar de capítulo. Verá, mis hijos. Hasta aquí, de lo que hemos leído con respecto al asteroide y la desaparición de los dinosaurios. ¿Está todo bien entendido? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, verá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña redacción. Una pequeña redacción. ¿Ya? Solo de unas 100 palabritas. ¿Qué viene a ser 100 palabras? Más o menos media carilla. Tenga la bondad. Saque el cuaderno. Esto iba a hacerle después, pero mejor antes de pasar de capítulo. Coja su cuadernito, por favor. O sea, hacemos un resumen de lo que entendimos. Exactamente, bien. Me captaste bien la idea, mija. Perfecto. Bien. Va a tomar su cuaderno. ¿Cuántas palabras dice que profética sea? Ponga, ya le explico. Ponga la fecha de hoy en la hoja. Hoy estamos Quito, 14 de octubre de 2020. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Quito, 14 de octubre de 2020. ¿Ya? Abajo de la fecha, va usted a poner como título El asteroide y la desaparición de los dinosaurios. Ponga ese título. El asteroide y la desaparición de los dinosaurios. Bien. Bien. ¿Ya? Cevitas. ¿Ya puso, mijo? No sé cómo era el asteroide y... El asteroide y la desaparición de los dinosaurios. Escriba eso, por favor. ¿Ya? Esto tiene que escribir. ¿No? Para Cevitas. Esto tiene que escribir en el cuaderno. ¿Por qué? Y, profe, comenzamos a hacer el resumen. ¿Ya? Ahora, cada uno va a hacer una redacción de, como le digo, de 100 palabritas, ¿no? Ahora, usted en el momento que va a hacer la redacción, ya no vamos a hacer una redacción como sea. Ahora, nosotros ya sabemos, por eso vamos a poner en práctica, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Así como nosotros hicimos la estructura del discurso oral, ¿no? Vamos a hacer como que si fuéramos a dar un discurso sobre el asteroide y la desaparición de los dinosaurios. Vamos a hacer como si fuéramos a dar un discurso, ¿ya? Entonces, vamos a poner la introducción. En la introducción vamos a ocupar solamente dos líneas, ¿ya? Verá lo que le explico. Dos líneas en la introducción. Luego, en el desarrollo, y va a poner, ¿no? Introducción y abajo escribe dos líneas. Después de punto aparte, escribe desarrollo. Y va a escribir cinco líneas, cinco líneas del desarrollo. Ahí va a explicar usted todo lo que desee respecto al asteroide. El asteroide que se chocó en el Golfo de México, en la península de Yucatán, que produjo un explosión muy grande, que casi hubo obscuridad en la Tierra, y bueno, todas esas cosas. Y luego que haya escrito las cinco líneas, va usted a poner conclusión. Y en la conclusión, abajo va a escribir dos líneas igual, dos líneas igual, para la conclusión. Tenga la bondad. Vamos a ocupar ahora unos minutitos en hacer ese trabajo. Por favor. ¿Ya? ¿Cómo, profesor? ¿Qué tengo que poner en el inicio antes de escribir? A ver, verá, ya le voy a explicar. La desaparición. Bien. Le voy a explicar. ¿Qué tengo que poner en el inicio antes de escribir? ¿Qué tengo que poner en el inicio antes de escribir? Gracias. 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 Y en el desarrollo unas cinco líneas. Ya. Gracias. 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 Israel. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Muy bien. Muy bien. Eso. Vamos terminando. ¿Qué tal, Brittany? Brittany, el número de tu teléfono, si me puedes compartir, por favor. Es que digo que no sé. Es que digo que no sé. Ah, ya. Y ahora. Vea, mija. Una pregunta. Las tareas, tú. Estás enviando. ¿Por qué medio estás enviando las tareas? Por Idukay. Pero estás enviando por Idukay. ¿A dónde? ¿Al correo o a tareas? Porque no me aparece, mi hijita, tus tareas. ¿A tareas? ¿Sí le has revisado? ¿Has revisado tú si ya están calificadas tus tareas? No. Entra a revisar, mi hija. Porque yo no tengo, no tengo que, que has presentado tareas, mamita. Por eso necesito, necesito comunicarme contigo por interno para saber qué es lo que está pasando. Para tratar, para ayudarte. Muy bien, Jocelyn. Excelente, mija. Perfecto. Ya. Ahora. Verá, esta tarea, esta tarea que usted está haciendo en el cuaderno, me hace el favor de enviar, me hace el favor de enviar. Por Idukay, ¿no? Por Idukay. Como ya has hizo la tarea, solamente hay que tomar una captura fotográfica y enviar. Yo ahora en la tarde, apenas terminemos, apenas terminemos las clases, yo voy a enviarles la notificación en Idukay para que usted suba, suba su, la tarea, ¿no? Sí, profesor. Ya. Excelente. A ver. Sander. Sí, profesor. Vea, mi hijo. Sí. Tú también estás, ¿por dónde estás subiendo las tareas? Por tareas, profe. Por tareas. Por tareas. Porque tampoco me aparece, mi hijito. ¿Por qué se les manda? Revisen. Verá, le voy a pedir a los niños que les voy a nombrar. Sí, profesor. Hoy también le vuelvo a enviar, le vuelvo a reenviar. Bueno, mi hijito. Pero por correo, profesor. No, por correo, no, por correo. ¿Tarea? No. No, por correo, mis hijos. No. Por tareas. Porque si usted está enviando, sube a Idukay y envía por correo. No, esto no, no está bien. Debe subir por tareas. Por el mismo medio que usted recibe la notificación. Por ahí mismo envíe las tareas. Barahona. Barahona. Barrera. Le vuelvo a reenviar. Bueno, gracias, mi hijo. Chasi Luisa. Farinango. María José López. Maite Pavón. Envíale nomás, mi hijita, no, no, mi hija. Por tareas, mi amorcito. No, no, no hay ningún problema. Satama. Suban por ahí, por favor. Bueno, y a Jaira. Tú ya has enviado algunas, pero te faltan dos citas. Satama. Satama. Está presente. Sí, profe. Ya, mi hijita. Tú también, por favor. Suba las tareas. Por, por tareas al IDUCAI. Porque si ustedes mandan al correo, no, no, no pasa nada. Tiene que subir por tareas para que se les registre automáticamente en la lista. Donde hacen, donde va a ser el, el promedio. Bien. Eh, Matías Vinuesa, la última tarea te hace falta, mi hijito. Y Justin Llanes, la penúltima, nada más. Por favor, revisen que envíen, por favor, por tareas. Por favor, mis hijitos, tengan la bondad. Yo les voy a esperar hasta el día viernes para que no se sientan perjudicados con los promedios. Estamos, mis hijos. Profe. Profe, ¿por dónde que envíale esto del, del, de los dinosaurios? A ver, ¿qué me dices de los dinosaurios? Ah. Profe. Profe. Sí, dígame, Sander. ¿Por dónde que envíale esto que estamos haciendo ahorita, profe? Ya. Ya. Todos, todas las tareas, los trabajos, todo, absolutamente todo, tienen que enviarme por IDUCAI. Cuando yo les diga. Por IDUCAI, en tareas, todo, solamente por ahí, ya nos vamos a enviar por otro medio más. Por favor. Ya. Tenga la bondad. Chuta, ya se acabó la hora. Chao, chao, mis hijos. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego. El visito no sirve la sesión. Hasta luego, profe. Por favor. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. 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 Gracias.